San Vicente previene. Con la idea de bajar los contagios que es la Comunidad de San Vicente. Y aquí queremos hacer un llamado a toda la Comunidad de San Vicente que estamos en un riesgo bastante importante de entrar en cuarentena. No queremos entrar en cuarentena, eso no depende del Departamento de Salud o de la Dirección de Salud, sino más bien depende de la comunidad que tome todas las medidas de seguridad. No hemos encontrado que en San Vicente anda mucha gente en el centro, hay mucha cantidad de gente que está en la AFP y en distintos sectores, y es prioritario que la gente tome las medidas de seguridad, no solamente donde hay concentración, sino también en el campo donde se trabaja, para que efectivamente no sigamos teniendo contagios. Así que el llamado es a la comunidad a seguir tomando las precauciones. Créanme que no es bueno que entremos en cuarentena, porque eso restringe la vida laboral y el comercio de mucha gente que va a estar perjudicada por esta situación. Así que por favor, a cuidarnos todos en su casa. Mi nombre es Juan Barrera Pino, soy representante de acá de la Asociación Gremial de San Vicente de Tahuatahua. Nosotros acá llevamos cuatro meses que hemos estado al frente de esta pandemia. Hemos tenido ayudas grandes de la MUNI, por ejemplo, que nos ha venido a sanitizar el terminal, nos han cooperado con algunos implementos de alcohol gel, por otra parte hemos recibido algunas ayudas por ahí de mascarilla. Y ahora, actualmente, en este momento estamos recibiendo un operativo en el cual participa el cercano. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Mario Gaete, soy quinesiólogo de profesión. Pertenezco al Comité de COVID de la Comuna de San Vicente. En estos minutos estamos realizando un operativo específicamente en el lugar de estacionamiento de los colectivos que se encuentran en el supermercado Cugat. Bueno, esta iniciativa viene desde el Ceremi, en donde organizamos esta semana diferentes operativos y la próxima semana vamos a continuar con algunos lugares específicos de la comuna, donde existan muchas aglomeraciones de gente, donde exista mucho hacinamiento y vamos a estar estudiando esos lugares para realizar los operativos. En estos minutos tenemos un total de aproximadamente 100 kits para poder realizar PCR. Es totalmente gratuito. Ya se encuentra personal del CESFAM y del Departamento de Salud. En dos puntos estratégicos son PCR para pesquisa de virus COVID-19. Principalmente es el torulado nasofaringio, no este es rápido. En estos minutos estamos trabajando con un equipo complementario, un área administrativa, un área de toma de muestra. La próxima semana vamos a estar en otros lugares realizando este operativo de PCR para COVID-19. Recordar también sobre las medidas de prevención, que nunca hay que olvidarlas. Estamos en una fase 3, según lo que nos dicen nuestras autoridades, pero San Vicente todavía estamos en estudio para una propensa, quizás cuarentena, no lo sabemos. Todo va a depender de estos testeos masivos que estamos realizando en la comuna. Así que es súper importante las medidas preventivas. Así que un saludo a todos, cuídense, protéjanse y todos luchamos contra esto. San Vicente previene.